muy buenas tardes buenas tardes a todos como pueden ver pues aquí ya con los sagrados alimentos esto es lo que vamos a comer en esta mediodía de almuerzo tenemos lo que es el pollito encebollado carnita muy riquísimo pues nosotros verdad este estamos muy felices gracias con mis amigas acá disfrutando este bonito baño ario después de un largo trabajo del día de ayer pero muy feliz y contento por todo verdad y dándole gracias a dios también pues aquí tenemos verdad a mercedita la hermana de yolanda pero yolanda ya viene en camino así que yo he sido invitado por ella esta mañana a bañar en este bello lugar como lo es apulo también aquí está su hija con su bebé esta es la hija de mercedita allá al fondo tenemos a la mamá coco que está haciendo su oración por la comidita verdad gracias a dios y su hija también la niña de la nietecita pues ya tenía merceditas qué bonito lugar qué bonito lugar ya no quiere caminar mi amor hasta aquí va a llegar dice miren ya no quiere caminar como pueden ver ustedes este es el bello baño ario de acá de apulo apulo muy reconocido verdad para todos aquellos suscriptores que ya conocen este lugar recuerden cuando vinieron a pasear cuando vinieron a pasear a nuestro querido el salvador como lo es el purgarcito de américa el salvador muchas bendiciones para todos se les quiere mucho desde la distancia pues déjenme decirle que yo estoy muy contento con todos mis suscriptores y con todos los que se están suscribiendo a mi canal ya que mi canal pues va creciendo verdad gracias a dios por los suscriptores día con día yo siempre estoy en oración con todos mis suscriptores creanme que soy una persona muy humilde y muy honesta yo no necesito a la